Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacíos, una cachetada Escúchalo Banda Z En tu corazón Escúchalo Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Dímelo mi amor Sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Veré cosas que por más que quiera no se pueden No hay manera de ocultar a quien te quiera Como te he querido yo Mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacíos, una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Dímelo amor Dime la verdad ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Pero hay cosas que por más que quiera no se puede No hay manera de ocultar a que te quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí, amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada De lo que sentiste por mí, amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Que me das es la prueba de que ya no hay nada